muy buenas pilotos seguro que este drone os suena o sonará de su hermano mayor en el mario 8 es de speedy b y el mario 8 es uno un long range con patitas grandes para hélices de 8 pulgadas y que se puede plegar es un frame es un drone muy interesante que me ha gustado mucho aunque me decante por el if light en el long range pero quién sabe igual en algún momento caerá pues esta es la versión de freestyle de este mario 8 es el mario 5 para hélices de 5 pulgadas y como os comentaba freestylero total es un drone duro está hecho para durar y para que haremos unos buenos golpes tenemos dos versiones la de cat con los brazos un poco más abiertos delante para no grabar las hélices y también la versión con los brazos en x para encontrar otras dinámicas de vuelo en este caso me ha llegado solo el frame el resto lo he puesto yo pero creo que me ha quedado un conjunto muy interesante no sé en este vídeo os voy a hablar de él porque yo veo que puede ser una bonita opción para aquellos que queréis empezar a haceros un drone sin gastaros un dineral que sea duro que sea robusto y a la vez estéticamente chulo veis que estéticamente está muy bien acabado tiene unas cosillas interesantes y sobre todo cuando saquen aquí el lateral el panel lateral con el led es el me lo pillo me lo pillo seguro porque va a quedar muy bien vamos a hablar de él en el vídeo a ver qué os parece y me lo decís en los comentarios si os ha convencido o no se ha convencido adelante vídeo y en esta en este sobre tan espacial me ha llegado el frame primero os quiero explicar qué tipos de frame tenemos porque hay varias variantes de este pequeñajo igual es mejor primero empezar por ello tenemos dos tipos principales uno que sería el mario 5 dc que es con tipo dead cat esto es con los brazos más abiertos más echados para atrás de forma que podamos grabar con la air unit o 3 sin que se vean las hélices y luego hay otro que es en mario 5 xh estos con los brazos en forma de equis que bueno si miramos con la o3 vamos a ver las hélices pero está pensado sobre todo para grabar con lo que sería la gopro de forma que al grabar con la gopro no veamos las hélices esta última opción sería sobre todo para aquellos que no quieren renunciar a un frame nx que buscan digamos la forma de moverse de un drone con frame nx y que nos importa tener que montar una gopro para evitar que se nos aparezcan estas hélices y bien dentro de cada uno ellos también tenemos otros subtipos o lo que sean los acabados por un lado está la versión lite que es la más sencilla es un frame completo con digamos con su parte delantera de aluminio para la cámara brazos ya sea en dead cat o nx como comentábamos también tiene algunas partes de tpu para proteger los brazos y alguna cosilla más pero es sencilla tenemos una que es la advanced que trae un kit de mejora que sería el kit a y en este caso bueno pues ya tenemos algunas piezas de tpu como sería la sujeción para la gopro la parte trasera pues la sujeción para lo que son las antenas e incluso para la salida de x t60 y unas branquias laterales de aluminio dorado que la verdad es que le quedan bastante chulas y hay una versión última que sería la pro que lleva este kit pero también lleva un kit b que aparte de lo que llevaba el anterior pues lleva todo el lateral digamos protegido con una pieza de plástico que también lleva un led este kit b todavía no ha salido al mercado tiene una pinta chulísima porque además integra muy bien lo que es la o3 con el drone en la salida del usb la salida en la sd y todo protege muy bien lo que sería la parte de la controladora y el sc y con ese led así amarillo a lo ancho le queda muy chulo eso luego más tarde ya me lo traeré y ya os lo enseñaré pero el momento yo el que tengo es el mario 5 dead cat y la versión advanced esto es el lite más el kit de mejora a precios pues estamos hablando de la versión lite 31 euros es un precio tirado para un de 5 pulgadas es lo bueno que tiene estos speed y que al final estamos hablando de frames muy buenos con un diseño propio y que están a precio de clones y la versión advanced que es la que yo tengo con este lateral de aluminio y las piezas de tpu cuesta 36 euros con 87 o sea 5 euros más no es mucha la diferencia todavía no sé cuál va a ser el precio con el lateral este cubierto pero bueno cuando lo saquen ya lo comentaremos y muy bien esto es entonces lo que me ha llegado aquí es el mario 5 en mi caso es el advance y de estar vamos al que tenemos dentro y lo que había dentro de esta bolsita eran por un lado unos straps 1 y 2 supongo que sean en plan detalle en plan regalo una bolsita con unas sujecciones de silicona es bastante duro para lo que es la cámara para la otra es luego aquí el kit a que os comentaba que tienen las piezas de tpu y tienen las piezas también de aluminio vamos a abrirlo y esto es lo que nos trae el kit de expansión a que sería el tornillo para la gopro una pieza de tpu parece para la parte delantera será otra pieza de tpu para llevar la gopro la parte trasera aquí es donde va el receptor y aquí va la antena y otra también para la parte trasera para poner la antena de vídeo y aquí sería este conector no se meterá por ahí dentro x t60 también tenemos una extensión para la antena porque lo traerá pero igual no es ninguna tontería ponerle dos antenas las piezas laterales de aluminio que os comentaba que son como unas branquias quedan muy chulas y luego esta pieza que a mí me da que tiene que ser para poner la antena dentro de esta pieza pero bueno eso ya lo veré luego esto es por lo tanto la extensión y aquí tengo lo que es el frame abro tenemos en esta bolsa pues bastantes cosillas como veis y aquí al vacío está al vacío nunca lo había visto así lo que son las piezas de carbono es que están bien ordenaditas nunca lo había visto embalado de esta manera queda curioso bueno así evitas al menos que se rompan no estas son las piezas digamos del frame central y aquí tenemos las patas y las patitas y con todo esto sabéis que voy a hacer voy a montar el frame y voy a montar el drone las patas como veis van superpuestas de esta manera y así con tres tornillos podemos sujetar las fenomenal y aquí me ha quedado el hueco para el condensador veis que aquí entre estas dos piezas que van a presión de carbono veis que dos visitas son aquí va a ir el condensador metido es una idea genial nunca hasta ahora yo había visto un frame en el que tuviera un sitio tan bien pensado y sobre todo un sitio pensado para el condensador genial y luego aquí con esta con esta tapita por la parte de abajo aquí vamos a llevar el receptor también un frame con un sitio para el receptor ser poquitos ya los he visto pero muy poquitos en los que puedas tener un sitio para meter el receptor voy a seguir montando pero os quería enseñar esta parte porque creo que es interesante para que veáis cómo va a ir esto y ya está el drone montado como podéis ver aquí ya está listo para volar un par de puntualizaciones que os quiero comentar a ver qué os parecen uno aquí la zona en la que os decía que hay que meter el condensador la zona en la que va el condensador ten en cuenta que tienen que ser condensadores con un diámetro más o menos de 10 milímetros yo lo intentado con uno de 13 milímetros y no me entraba lo tenía que colocar aquí delante no sé si llegáis a verlo el justo delante de la controladora que no queda mal veis aquí está esto de aquí y bueno sin más estaría bien meterlo aquí seguramente compraré alguno más pequeño porque aquí es un sitio genial para meter un bucero autónomo aquí quedaría muy bien es muy accesible y va bien más cositas bueno ya veis cómo queda la zona de entrada de aire queda muy chulo el aluminio cubre toda la cámara no tiene agujeros normalmente suelen tener más agujeritos estas que os decía hay dos tipos de goma una las que son blanditas que son para la o3 para que no tengamos vibraciones no tengamos gelo en la grabación y las otras son más duras que son las que recomiendan para lo que serían las cámaras que no llevan grabación digamos o analógicas o sino cámaras digitales con las que no vayamos a grabar tú lo demás veis que queda muy integrado el centro de gravedad donde va la gopro es muy bajo dicen que así conseguimos que el drone maniobre mejor la parte de abajo veis que va todo bien cubierta no le encuentro mucho sentido al tema de poner aquí el receptor porque incluso si lo pongo con una cinta doble cara apenas se ve el led es una tontería aquí le he dejado el plug del gps que todavía lo tengo sin montar ahora os cuento lo del gps y en la parte abajo sino todo bastante limpio una cosilla lo que son los protectores de las patas son de plástico inyectado no son de tpu me ha parecido curioso y aquí no sé si querrán poner alguna con una chapa no sé por qué tiene la misma forma que aquí pero sin hacer el agujero una cosita sin más parte de arriba veis que para la batería tenemos bastante espacio es bastante espacioso entra bien unas 6s sin ningún problema los motores quedan muy bien protegidos con lo que es esta zona perfecto os comento sobre mi montaje no le he puesto pasa cables le hubiese puesto pasa cables en una situación normal porque quedan muy chulo y quedan muy protegidos los cables en este caso no los he puesto porque voy a montar unos leds de estos de brazo de los que van conectados a los digamos a los cables de los motores a ver qué tal van él lo voy a hacer delante y detrás y luego otra cosilla le he puesto alante en lo que es la entrada del x 360 de la batería y no atrás que suele quedar muy bien atrás me gusta mucho cómo queda atrás por una sencilla razón hay un montón de piezas que han sacado para imprimir que las puedes imprimir de hecho en la página web de speedy b te dan acceso directo a la impresión de todas estas piezas es una ventaja que le quieren poner a este drone el que puedas luego tú imprimir de las piezas que ellos han diseñado y luego supongo también pues quedan espacio para una comunidad para que se puedan imprimir cosillas pues no lo he hecho porque estoy buscando a que saquen ya al mercado parece que las van a sacar otra pieza más que lleva el gps incorporado por eso lleva el plug del gps ahí está ya todo preparado de forma que cambiar esta piecita de tpu y le pondré aquí atrás el gps y probablemente dos antenas en vez de esta antena doble que no me convence mucho le va a poner dos antenas normales con la conexión sma para poder tener más alcance yo creo que se gana mucho con esa tontería esta antena va bien pero yo creo que se puede mejorar todavía más cositas el receptor lo puesto aquí atrás perfecto sin ningún problema veis en el hueco que tiene y este huequecito también lo utilizado para pasar los cables de lo que es así lo vemos así es de lo que es la o3 veis que la o3 no tiene cables por arriba los he pasado por ese agujerito que viene genial he pasado los cables del receptor que va aquí abajo del receptor he pasado los cables de la o3 que llegan hasta aquí atrás y luego también he pasado los cables del gps que luego lo sacaré por aquí arriba para conectar al gps cuando le ponga la conexión normal luego estoy esperando a ver si sacan el kit b con el lateral esté todo cubierto con el led que tiene que quedar súper chulo pero bueno en principio no está mal en lo que es el dronete este yo creo que el frame por el precio que tiene que son 30 euros 30 y tantos 40 con el kit de los tpus es una gozada o sea mejor que comprar un clon que cuesta más o menos lo mismo yo creo que merece la pena es se ve fuerte se ve duro el carbono está bien cortado está bien mecanizado las aristas y todo los brazos son súper gruesos 6 milímetros ya lo hemos comentado antes es un bicharrajo que se ve duro yo creo que es un buen drone para empezar de iniciación porque al final es muy barato si lo rompes tienes piezas recambios suficientes y a un precio bueno y es interesante sobre todo lo fácil que es montarlo todo ya que tienes suficiente espacio para meter todo lo que se te ocurra más o menos lo interesante sería sobre todo pues compararlo ahora con lo que es mi drone anterior que era el master 5 hd y tenemos alguna sorpresilla vamos a verlo y aquí tenéis los dos drones de speedy frente a frente veis que la diferencia de tamaño es importante sobre todo porque éste tiene la cámara muy echada para adelante para evitar que se vean las hélices como tiene forma de equis tiene las hélices más adelante los motores más adelante y entonces lo que han optado es por echar la cámara un cachillo más para adelante normalmente estaría aquí la cámara pero veis que está algo para adelante en este sin embargo tenemos una configuración de dead cat con lo cual se atrasan las hélices y no necesitamos echar tanto para adelante la cámara el tamaño pues es muy distinto este es bastante más grande este es más pequeñito los acabos también son distintos porque el diferencial de precio también es importante bueno pues éste tenemos las columnas con el nombre de la marca con speedy tiene algunos detallitos me gusta más como quedan los tornillos aquí metidos al ras aquí sin embargo sobresalen tienen cierto avellanado pero sobresalen veis que bueno el marco de aluminio aquí pues tiene con el nombre en este no lleva nombre tenemos aquí la marca aquí ya no hay ningún serigrafiado hay detallitos que nos dicen que este es un drone más caro un frame más caro pero sin embargo bueno pues éste también tiene sus detalles interesantes como estas branques estas tomas de aire que tiene aquí luego ya veremos cuando le ponga el lateral que quedará muy chulo y la opción de poner aquí abajo el receptor de radio tiene cosillas distintas se nota que el master 5 hd es más caro es un drone de más calidad en cuanto al frame es un frame más de hecho cuesta el doble que el del mario 5 pero si no fuera por estos pequeños detallitos de la marca serigrafiada los tornillos a ras y demás en ningún momento diría yo que son frames con tanta diferencia de precio si vamos a peso en mismas condiciones más o menos éste se queda en 463 gramos y el otro se nos queda en 434 gramos 434 y 463 curiosamente la verdad es que no lo esperaba pero es más pesado este en lo que es el mario que el máster no sé sí que es verdad bueno porque tiene la pata más larga seguramente bueno pues al ser de 6 milímetros eso influirá los motores en principio son parecidos no tendría que haber mucha diferencia de peso los dos llevan la de j ahí ahí me ha dejado aplanado el hecho de que éste sea más pesadete que el otro seguramente tendrá algo que ver toda esta zona que tiene bastante más aluminio veis que lo que es el otro drone para que veáis de lateral veis también que son muy distintos es curioso no esperaba que pesara más el mario frente al máster sí que se le ve más ancho es más anchote este es más estrechito pero me ha llamado la atención espero que os haya gustado el vídeo sobre este frame me he quedado con las ganas de volar he ido al campo de vuelo despegado pero la o3 no me funcionaba he tenido problemas no me no se me ponía en modo vídeo tengo que ver cuál ha sido la razón y claro pues sin la o3 no podía volar la arreglaré lo pondré bien igual esperaré a que le pongan los a por dicho digamos las mejoras que os he comentado pues la barra lateral los leds de las patas y demás y una vez que lo tenga todo hecho subir otro vídeo y os comento qué tal va al menos no me ha hecho raro se ve la he volado un poquito en tercera persona lo poquito que he podido soy muy malo en tercera persona y la sensación era buena he visto ágil no he visto cosas raras ni ruidos raros ni vibraciones ni nada no sé me ha gustado este frame ya me gustaría que en los comentarios me digáis a ver qué os ha parecido y lo vamos hablando hasta la próxima pilotos nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo